Música Bien chicos, bienvenidos a una edición más de Overtime con mi compañero David Poblete y su servidor Jonathan Hernández. ¿Cómo estás David? Muy bien Juxan, gracias. Vamos a analizar ahora la previa de la semana número 13, una semana menos de NFL y cada vez se nos va de las manos, ¿verdad? ¿Qué juegos vamos a analizar el día de hoy David? Vamos con el primero, Titans en contra de los Browns, un juego terrestre que sin duda es la ofensa terrestre número 1 contra la número 2, los Titans ahí con Derrick Henry y Nick Chubb por parte de los Browns. ¿Cómo ves Juxan? Sí, a pesar de que Nick Chubb se perdió 6 juegos de la temporada, regresa y hace la diferencia. Sabemos la importancia de la línea ofensiva de los Browns. La línea ofensiva de los Browns, para mí la mejor de la liga, Karim Hunt siendo el corredor número 2. Entonces si Nick Chubb tuvo allá un mal golpe o no sé, se cansó, etcétera, Karim Hunt toma la bola. Entonces por donde quiera los Browns pueden correr la bola y por ello, como ya lo mencionaste, es la ofensiva 1 en ataque terrestre. Y por el otro lado, la ofensiva número 2, Derrick Henry, que hasta ahora es el líder en anotaciones y el líder en yardas. Ya le dio la vuelta a Dalvin Cook después del juego anterior en contra de los Colts, que los hizo como quiso. ¿Verdad? ¿Qué hay que resaltar ahora? A mí me interesa mucho ver a Baker Mayfield, que lo hemos visto también crecer, que en las tres primeras temporadas lo vimos muy apagado, no es lo que fue en su etapa colegial, pero estos últimos tres, cuatro partidos, Baker Mayfield ha sido un poco la diferencia en esos play actions para los Browns. ¿Cómo ves a Baker Mayfield? Yo creo que va a ser ahí muy significativo, como dices, su aporte, tanto de él como de Tana. Y los dos equipos conocen bastante quizá cómo parar un juego terrestre porque son unos mismos con los que entrenan. Entonces va a ser ahí un duelo difícil. Yo creo que van a manejar ahí diferente el ataque. Entonces va a ser interesante ese juego y el choque seguramente va a ser bastante físico por lo mismo. Los juegos terrestres siempre son muy físicos, más cuando de los dos. Espero que no se nos vaya muy rápido el juego por lo mismo, pero va a ser un juego bastante interesante y esperemos que no haya lesiones por lo mismo. Va a ser muchísimo golpeo. Entonces va a ser interesante. Esperemos que haya bastantes big plays por parte de los corredores, que es mi favorito, la verdad. Pero un muy buen juego. Y además los dos llegan con marca de 8 ganados y 3 perdidos. Los Cleveland Browns no llegaban con esta marca desde los cincuentas. Entonces es impresionante la temporada que está llevando Cleveland de la mano de Nick Chopp, Karim Hunt y Baker Mayfield. Pero el ataque aéreo de los Titans, que no lo dejemos también de lado, AJ Brown ha hecho jugadas impresionantes entre tres defensores, cuatro defensores, un jugador muy físico, como ya lo mencionas, y puede llevarse también ahí dos que tres anotaciones, perdón, y marcar la diferencia en este duelo terrestre. Vamos al duelo número dos. ¿Cuál es el duelo número dos? El duelo número dos, Bills en contra de los Niners. Vamos a ver aquí quizá uno de los juegos más importantes para los Niners en contra de un sólido rival. La verdad es que los Bills han tenido una temporada espectacular. Ahí su corredor lo ha hecho muy bien. Y la verdad es que quizá sea definitivo aquí para los Niners si pasan o no a playoffs. ¿Por qué? Porque está bastante competida la competencia ahí en la nacional. Entonces es importante y más contra un rival como son los Bills, que tienen muy buen juego aéreo. El terrestre no es bastante sólido, pero el juego aéreo es muy dominante. Entonces va a ser ahí complicado. Lo hicieron muy bien la semana pasada en contra de Mirams, abajo de 200 yardas. Entonces si repiten la receta esta semana, yo creo que se pueden llevar la victoria y más con sus jugadores que volvieron. Devante Samu que lo hizo muy bien esta semana. La verdad es que puede ser un juego ahí bastante interesante y como comentamos, significativo ahí para los 49ers. Sí, la defensiva creo que es la parte importante aquí de los 49ers. Parar a Josh Allen y el ataque terrestre que es mediocre para los Bills. Parar a Stephen Diggs y a Cole Beasley en los receptores de los Bills será la diferencia en la defensiva de los 49ers. Vamos a ver si le ponen presión a Josh Allen y logran la victoria en contra de los Bills, que va a cerrar con esto la etapa complicada del calendario de los 49ers, que ya los vimos perder en contra de Green Bay, en contra de los Santos, una semana de Dubai que descansaron y le ganaron a los Rams. Entonces esta parte complicada del calendario puede cerrarse esta semana en contra de los Bills de Buffalo y después tendremos algunos juegos un poquito más relajados para cerrar la temporada y cerrar en contra de los Seattle Seahawks, que será un buen duelo, ya lo analizaremos por allá de la semana 17. Vamos a cerrar con el tercer duelo, David. ¿Cuál es el tercer duelo de esta semana? Rams en contra de los Cardinals, otro juego bastante interesante, los dos vienen de la derrota, entonces va a ser ahí importante por parte de los dos cómo ajustan, a los dos los detuvieron en cuestión del juego aéreo, que quizá es lo más significativo por parte de los dos, por un lado Cooper Cough y Robert Woods, por el otro lado hay Hopkins con Ken Murray, la verdad es que son ofensas destructoras, no, de defensas, pero la semana pasada los contuvieron a los dos, entonces vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, esperemos que la defensa de los Rams, compensen ahí el trabajo que hizo la semana pasada Aaron Donald, la verdad es que lo necesitan los dos equipos, llevarse la victoria porque también tienen que amarrar playoffs y más en uno de estos juegos que es divisional, si los Rams se lo llevan, quizá ya están amarrando seguro los playoffs, si no, se la complican y le facilitan el camino tanto a los Cardinals como a los Niners. Sí, la línea defensiva de los Rams, creo que aquí es lo más a destacar, Aaron Donald como ya lo mencionas y jugadores Gaines que también es en la parte interna de la línea que pueden contener a Kyler Murray y sus corridas y sus ahí improvisadas, verdad, que puede generar de 20 a 30 yarditas, entonces vamos a ver la defensiva de los Rams y se paja los pantalones y contiene a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins, como ya lo mencionas por el otro lado, si Jared Goff tiene la confianza y recupera esa confianza para lograr este, este tipo de ofensiva de West Coast, de pases medianos, pases cortos y de repente pum, un pase largo a Robert Woods, verdad, que lo hemos visto mucho esta temporada o a Josh Reynolds que también es muy buen atleta, mucha velocidad por parte de Reynolds, entonces vamos a ver esa ofensiva de los Rams que como ya lo mencionaste, los contuvieron en contra de los Niners, y bueno amigos vamos a pasar a la sección del Fantasy, donde vamos a recomendar 5 jugadores que pueden ayudar, pero en este caso de estos 5 voy a mencionar uno de ellos que es mejor sacarlo de tu alineación y que lo hagas lo antes posible, porque el día de hoy acaban de mencionar que el receptor Fueller de los Texans ha sido suspendido 6 partidos, es decir, lo que resta de la temporada por el uso ilícito de sustancias, rompió la regla de las sustancias en la NFL, entonces Fueller que había estado dando puntos al por mayor el jueves pasado en el Thanksgiving, nos dio bastante puntos en contra de los Lions, de los Detroit Lions, dio más de 30 puntos Fueller, entonces si lo tienes en tu roster por favor sácalo lo antes posible porque 6 juegos se va a perder Will Fueller. Ahora si vamos a pasar con los otros 4 jugadores que pueden definir el partido, el número 1 es The Bonte Booker, por el caso de Josh Jacobs, perdón, que ya lo mencionábamos el día martes con nuestra compañera Brenda, que al menos se va a perder este partido y sabemos la importancia del ataque terrestre para los Raiders, Las Vegas Raiders, entonces The Bonte Booker puede ser una muy buena adición para tu Fantasy. El jugador número 2 es Cam Akers por parte de los Rams, que ha tomado ya el papel importante, lo vimos mucho en contra de los Niners, por ahí tuvo una anotación y es novato, sabemos de su velocidad, el proveniente de la Universidad de Georgia, entonces sabemos, perdón, de Florida State, entonces sabemos la importancia de Akers como corredor por parte de los Rams, lo van a utilizar mucho ahora en contra de los Cardinals, vamos a verlo ahí también. El jugador número 3 es Kiki Cutie, que es el receptor de los Titans, lo vimos también bastante en el jueves de Acción de Gracias por parte de Deshawn Watson, junto con Will Fielder lo utilizó bastante en el juego aéreo, ya vimos que les encanta jugar estas formaciones de NT a los Texans, entonces lo usan bastante, usan a sus 5 receptores primordiales, entonces Kiki Cutie, que también es ahí novato, lo pueden utilizar bastante en este juego. Y por último, el quarterback Baker Mayfield, que puede tener una muy buena actuación, como ya lo mencionábamos en la previa, en el análisis de la previa, un duelo de ataque terrestre en contra de los Titans, entonces con una o dos jugadas sorpresa o que no se esperan por parte de la ofensiva de los Browns, puede generar Baker Mayfield suficientes puntos para tu fantasy. Estas fueron las 5 recomendaciones de nuestra parte, ¿cómo las viste David? Yo creo muy importante ahí la división de Devonta Booker, como comentas, está para Josh Jacobs y van en contra de los James. Entonces, han tenido una muy mala defensa y es muy sólido el juego terrestre de los Raiders, entonces puede ser una gran edición para su fantasy. Así es, Devonta y Booker, ya anunciaron que es oficial, Josh Jacobs se pierde este juego, entonces Booker, oficial, running back 1 para Las Vegas Raiders. Eso fue todo por el día de hoy, muchas gracias David y nos vemos en la siguiente edición de Overtime.